La tormenta Norman ¿Qué? ¿Te quitaron el primer lugar en la feria científica? No, es que... Llegué tarde a trabajar y el doctor Connors me despidió ¿Otra vez tarde? No puede ser ¿A dónde vas todo el tiempo? Pues, por ahí Peter Parker ¿Tú me dirás quién es ella? ¿Ella quién? La misteriosa mujer con la casa de Harry ¿Cuándo me la presentarás? Papá, siento que Harry no la mencionara Peter, posiblemente necesites trabajo ahora Papá, tal vez puedas ayudarlo No, no, te lo agradezco, pero... No es problema, haré unas llamadas No, no lo aceptaría, señor Es que no me sentiría bien si no lo consiguiera yo Yo respeto eso Quieres lograrlo por ti mismo Me agrada ¿Qué habilidades tienes, Parker? He pensado trabajar de fotógrafo Recompensa por fotos del hombre aranjo ¿Hola? ¡Deprisa! ¡Muévete! ¡Vigila la calle! ¡Vigila la calle! Son basura Basura, basura, mega basura Doscientos dólares por todas Me parece muy poco Llévatelas a otro lado Señor, su esposa dice que ya no hay mosaico del que usted quiera Que ponga alfombra entonces Siéntate Dámela Te daré trescientos Eso doy a los independientes En la página uno Corran esa foto ¿Encabezado? Hombre araña, héroe o amenaza Fotos exclusivas del Clarín ¿Amenaza? ¿Él protegía al vehículo blindado? Te diré algo Tú saca fotografías Yo encabezado ¿Sí? ¿Entendido? ¿Estás de acuerdo? Sí, señor Hecho Dale esto a mi secretaria Para que te paguen Quiero trabajar, señor No hay trabajo Por fuera Es lo mejor para un chico de tu edad Tráeme más fotografías de ese payaso a buscar propaganda Y tal vez te acepte No dije que tienes trabajo Carne Te enviaré carne en Navidad Es lo más que puedo ofrecerte Tráeme más fotos Hola Hola El señor Jameson me dijo que te diera esto Ah Bienvenido al Clarín Gracias Soy Peter Parker Y soy fotógrafo ¿Sí? Ya lo noté Al día de hoy Industrias Oscorp ha superado a Quest Aeroespaciales Siendo proveedor principal de la milicia estadounidense En resumen, damas y caballeros Bajaron los costos Subieron las ganancias Y las acciones valen más que nunca Vaya noticias, Norman Estupendas Es por eso que venderemos la compañía ¿Qué? Quest se está recapitalizando aprovechando el momento Expandiéndose Hicieron una oferta que no podemos ignorar Y no me dijeron Lo que menos quieren es una lucha de poderes Obstruiría la fusión No hay trato si tú te quedas El comité espera tu renuncia en 30 días No pueden hacerme esto a mí Yo inicié esta compañía ¿No saben cuánto he sacrificado? Max, por favor Norman El comité es unánime Anunciaremos la venta después del Festival de Unión Mundial Lo siento ¿Estás fuera, Norman? Suponen eso